Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título Si, vamos a hacer varias cosas, vale, antes de que salga FIFA 18 Y esta va a ser la primera Pero antes que nada, como veis en el título, si, bien Como empezar con muchas monedas de FIFA 18 Consejos y trucos, vale, quiero dejar bien hecho claro No es un tradeo, simplemente porque no existe ningún tradeo de FIFA 18 No existe, más que nada porque el juego no está No ha salido ni la web app, ni el juego, ni nada Entonces, como ya estáis viendo en el título Truco y consejo para FIFA 18 ¿Y por qué subo este vídeo ahora? Porque justamente hace 365 días subí este vídeo que estáis viendo a continuación De FIFA 17, lo mismo, exactamente lo mismo que voy a decir ahora Lo subí para FIFA 17 cuando era la época de FIFA 16 Así que, como se está acercando a FIFA 18 Quiero subir el mismo vídeo pero con algunos matices cambiados Así que, vamos a ir Pero antes que nada, si queréis que vuelva a retomar el aspecto de tradeo del canal y tal Que sé que mucha gente me lo está pidiendo ya Mira, vamos a hacer una prueba, vale, últimamente como en verano y tal hay menos gente en YouTube y tal Pero vamos a hacer una prueba Si este vídeo llega a 250 likes en una semana, vale, tenéis tiempo, la verdad, tenéis tiempo Justamente cuando pase una semana os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 relacionado con el mundo del tradeo Porque ya les estoy diciendo que tradeo no puede ser porque no tengo el juego ni lo tiene nadie Pero sí, así, truquillos, consejos, un poquito más a fondo, vale Y volveremos a retomar poco a poco el tema de tradeos en el canal Entonces, si queréis que vuelva a retomar este tipo de contenido en el canal Para FIFA 18, dejad esos 250 likes y en una semana os traigo un nuevo vídeo sobre esto, vale Entonces, he seleccionado una serie de conceptos, vale, que los vais a ver a continuación Por los cuales podemos empezar con bastantes monedas en FIFA 18 El primer consejo o truco, digamos chicos, va a ser el siguiente Los sobres, vale, los sobres al principio Obviamente a la gente le interesa, vale Si eres youtuber y tal, pues a lo mejor te interesa para tu contenido de FIFA Abrir sobres al principio y tal, vale, me parece correcto Al principio de FIFA chicos, todo, 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 todo vale dinero, vale Aunque me digáis Spartakos, Willems, el del PSV, Rubén Castro, el del Betis Que ya no está en el Betis, por cierto Ese hombre no va a valer monedas, no, no penséis en eso, vale Todo, 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 todo al principio de FIFA vale monedas Por lo tanto, todo lo que os toque en los sobres ya sean Contratos de plata, contratos de bronce, que eso obviamente no porque tienes que abrir sobres de oro Pero vosotros no entendéis, vaya Contratos, formas físicas, curaciones, entrenadores, balones Bueno, balones, verdad Jugadores así normalitos que no sean ni brillantes de oro Guardarlo todo, guardarlo o venderlo, vale Yo os recomiendo al principio de FIFA vender todo, obviamente, vale Vender todo me refiero a no descartar, vale Que es lo que yo estoy diciendo que no hagáis Venderlo todo porque así sacáis bastante monedas al principio, vale El segundo consejo, truco, vale Sería chicos, no gastar monedas Vale, al principio de FIFA las monedas son lo más importante de FIFA, obviamente Porque ahí es donde se compran los jugadores y donde se compra todo Pero al principio de FIFA, como estoy diciendo, lo más importante es la monedas Y por tanto, no habría que gastar monedas al principio de FIFA 18 En modos de juegos como por ejemplo Fooddrag O a lo mejor meten modo de juego nuevo Que te pidan como Fooddrag monedas o FIFA Point Y de todas maneras, aunque te den la alternativa No pagar por lo menos dentro de un par de meses, vale O sea, donde va a salir el juego, dentro de un par de meses No pagar con monedas ningún modo de juego A menos que tengáis muchísimas monedas Pero para la gente como nosotros, vale Que solemos tener como mucho, 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 mucho Medio millón y tal Aún así, no merecería la pena pagar las monedas al principio de FIFA Para cualquier modo, medio Bueno chicos, el tercer truco, consejo, vale Entre comillas, como siempre le llamamos Sería que si meten nuevo modo de juego O solamente está Foodchampion O sea, si dejan FIFA 18 y como FIFA 17 Al principio jugar temporadas hasta que salga el Foodchampion Porque como bien sabéis, en FIFA 17 El Foodchampion tardó un par de semanas en salir Mientras dejaba los torneos eliminatorios y tal Para clasificarte Porque claro, lo saquen en septiembre 25 más o menos Y hasta octubre, a principios, pues no lo meten el Foodchampion Por lo tanto, si no acabará saliendo ningún modo de juego Y siguen tal y como están los de FIFA 17 Jugar temporadas, vale Y avanzar todo lo posible en temporadas Hasta que empezara Foodchampion Si es que dan las mismas recompensas que este año En élites, en oro 1 En top 100 y tal, vale Porque la recompensa sí que es verdad que este año Se ha aportado Entonces, si metieran algún modo de juego nuevo Si pidieran monedas Como ya hemos visto en el anterior consejo Pues yo no lo pagaría Al principio Y a menos que den una recompensa muy alta Que de hecho yo sinceramente no creo que vaya a meter Ningún modo de juego nuevo este año en cuanto a jugabilidad Me refiero como Foodchampion y tal Pero si lo hubieran metido Y lo acabaran metiendo Habría que mirarlo, vale De hecho ya lo traería en el canal en un futuro Pero Mi recomendación es esa chicos Jugar temporadas al principio, vale Me estoy enrollando muchísimo Jugar temporadas al principio Hasta que salga Foodchampion Si es que mantiene la misma recompensa Si no Pues ya veremos Que se hace El cuarto consejo sería SBCs o nuevos modos de juego ¿Por qué digo esto? Porque al principio de FIFA Sí que me acuerdo yo que subió Una especie de tradeo, vale Que era Sobre de 10.000 monedas O sea Sobre de 50.000 monedas Por 10.000 monedas solamente Que era el típico de este De jugadores top de oro Jugadores únicos O sea Sobre 50.000 Sobre 45.000 Seis Todos estos tipos de desafíos Vale Que salían al principio de FIFA Estaban bien hacerlo, vale Porque te podría tocar Un jugador interesante Y estaría muy bien Mirar eso, vale Mirar a ver si sale SBCs interesante al principio Si salen Nuevos modos de juego También parecidos a estos O lo que sea Pues mirarlo al principio, vale Y a calcular A ver si merece la pena Pagar X por esto X por lo otro, vale Y eso ya sinceramente Lo traería yo en el canal Así que este truco de consejo Sería de los peores Por así decirlo Porque no, tampoco Te estoy dando mucha información Pero sí que habría que Tener un ojo Porque a lo mejor dice Mira, Spartaco me ha dicho Que no me gaste monedas en esto Pero coño Te da un sobre de 50.000 Y te va a costar 10.000 monedas Puede tocarte algo interesante Quinto consejo Para la gente Que no quiere tradear, vale Que es nulo para tradear O que sinceramente No le gusta No quiere No tiene tiempo Lo que sea Tiene dos opciones La primera Si quieren conseguir Muchas monedas rápido Pagar Pagar Hay que pagar Para comprar sobre Para opening y tal Pero tiene la opción Como he dicho De jugar a FUT Champions O de jugar A nuevo modo de juego Que saquen Lo que sea, vale La forma más rápida Para la gente Que no quiere tradear Es jugar Y obviamente Si fuera yo Vosotros jugaría A lo que más recompensa Os dan, vale Lo que más beneficio Podáis sacar Vale Creo que este es el sexto consejo Y creo que es el más importante Chicos Meteros muy bien En la cabeza Esta fecha Entre el 10 de septiembre Más o menos Vale Siempre suele ser Más o menos así Entre el 10 de septiembre Y el 20 de septiembre Unos 20 días antes De FIFA Más o menos 20, 15, 18 Más o menos Rondando eso Creo yo que es Sacará la web app Que la web app Es la web Donde ya están Los jugadores de FIFA Donde ya se pueden comprar Solamente Pero no se puede jugar Ningún partido Es decir Tú puedes comprar Tradear Hacer pack opening Vender De todo Menos jugar Vale Entonces esa época Muy importante Porque ahí en ese momento Es cuando se empiezan A sacar muchísimos Tradeos Brutales Vale Y estar muy pendiente A eso Obviamente Yo sinceramente Creo que debéis Estar muy atentos Esos días Porque ahí Es el momento clave Donde podéis sacar 100.000 monedas En varios días 50.000 monedas En varias horas Esos tradeos Que siempre subí Al principio De FIFA 17 De FIFA 16 De FIFA 15 Ahí es el momento clave Chicos En la web app Es el momento clave Vale Al igual que también En el momento clave De no gastar a lo tonto Me acuerdo perfectamente Que la web app Del año pasado De FIFA 17 Renato Sánchez Que era un fichaje Aquí espectacular Valía 50.000 monedas Renato Sánchez Vale 1.000 monedas Ahora mismo Vale Cuidadito con esto No gastar a lo tonto Durante la web app Porque la gente se motiva A lo mejor Hace un pack open Y le toca a Renato Sánchez Y lo vende por 50.000 Perfecto Eso sí Pero luego Con esos 50.000 Compra Podolsky por 20.000 Podolsky no va a valer 20.000 En una semana Ni de coña Vale No gastar a lo tonto Yo sinceramente creo Que no debéis Con haceros vuestra plantilla La gente que seamos Como tú y yo Vale Que no tengamos tanto dinero No debéis haceros vuestra plantilla Hasta por lo menos Que salga el juego Y haya pasado una semana O sea La plantilla cara Me refiero Vale Guardar sobre todo Moneditas al principio Porque al principio El primer día A lo mejor Rubén Castro Está a 2.000 monedas Y a la semana Vale 1.500 Vale Ya has perdido 500 monedas Que te van a venir muy bien Por eso es muy importante Tener ojo Durante la web app Intentar fichar Lo más barato posible Hacer un equipo Este pero con la O Y nada chicos Que eso es creo yo Lo más importante Durante la web app Vale Otro aspecto fundamental Chicos Es el catálogo Vale El catálogo Es increíble Vosotros si no sabéis Lo que es el catálogo Porque vais a empezar En FIFA este año Por lo que sea El catálogo es fundamental Chicos El catálogo te puede sacar No exagero 50.000 monedas Gratis Por la cara ¿Por qué? Pues porque te meten Mejoras de 1.000 monedas Durante 10 partidos Mejoras de 1.500 monedas Durante 20 partidos Mejoras de 500 monedas Durante 30 partidos Mejoras de 200 monedas Durante 80 partidos Vale Obviamente los partidos Me los estoy inventando ahora Pero que te dan Muchísimas mejoras chicos Para que empieces Con monedas en FIFA ¿Vale? Por cada partido Te dan a lo mejor 500 monedas Pues te suban Esas 1.000 Esas 2.000 Las que te pidan ¿Vale? Siempre lo máximo Suele ser 2.000 o 1.000 No estoy seguro Creo que es 1.000 o 1.500 De hecho no hacerme mucho caso Lo tenéis en catálogo Vamos Pero Que puedes sacar 30.000, 40.000 50.000 monedas fácil Gratis Otro aspecto fundamental Chicos Creo yo ¿Vale? Que creo que este ya es el penúltimo Sería hacerte 2 plantillas ¿Por qué? Porque como estoy diciendo Al principio de FIFA Las monedas son los importantes ¿Vale? Meteros en la cabeza eso Las monedas al principio de FIFA Es lo importante Y por tanto Tenéis que haceros 2 plantillas Yo siempre me lo suelo hacer Me hago una plantilla Obviamente ya Al conocer ya que va a haber FUT Champions Me haré una plantilla Muy tocha Imaginaros que tengo 100.000 monedas ¿Vale? Al principio de FIFA Os tomaré una plantilla De 80.000 monedas Para FUT Champions Tocha con 2 cojones Y 20.000 para temporadas Mientras que juego a FUT Champions Y se le acaba la forma Voy jugando temporadas Con la otra Cuando tiene forma Le meto otra vez a FUT Champions Y así sucesivamente Ir alternando 2 plantillas Para no gastar nunca En forma física Que sabéis que la forma física Siempre vale un pastizal Al igual que las curaciones Y ahí siempre ya nos la cuela Y se la vamos a colar Este año nosotros a ellos Y por último chicos El último consejo Truco sería Las ediciones de FIFA 18 Me acabo de mirarlas ¿Vale? Me acabo de mirarlas Porque antes cuando he estado diciendo Lo de las ediciones No me acordaba Lo que daban en cada una Y acabo de mirar Lo que dan por cada una de ellas La edición estándar La más barata Dan 8 equipaciones de Ultimate Team Esta la dan en todas También te dan 5 sobres De 15.000 Serían esos 5 sobres de 15.000 Durante 5 semanas Un sobre por semana Y te dan también No me acuerdo el que más Pero lo otro es una tontería No me acuerdo exactamente lo que es Pero solamente Quedaros con el tema De los sobres Te dan 5 sobres de 15.000 Durante 5 semanas Que la verdad Está bastante bien Porque la anterior vez De FIFA Nunca daban nada Por la edición de normal Y esta vez Si están dando por lo menos 5 sobres Con 5 sobres Luego tenemos la edición De Cristiano Ronaldo La portada del juego En la que te dan Cesión de Cristiano Ronaldo Durante 5 partidos Te dan las equipaciones De nuevo Te dan 20 sobres de 15.000 ¿Vale? 20 sobres de 15.000 Que serían Uno Durante 20 semanas Y también te dan Algo más Que era lo que otros Que daban en la edición De 70 euros Que no me acuerdo A mi que me den aquí Echar a Ronaldo 12 5 partidos Entre tú y yo Me sudo la polla ¿Vale? Me sudo la polla No por nada Sino porque le voy a tener 5 partidos Y me da igual Ya lo descarto Es que no puedo hacer nada Con él Por lo tanto Creo yo que es más económico Comprarse la más barata ¿Vale? Porque es que las sesiones Os lo digo de verdad No valen para nada Las sesiones ¿Para qué quieres tú A Ronaldo 12 5 partidos? ¿Qué te lo guardas? Hasta el final de FIFA Hasta el final de FIFA Lo pruebas Es una tontería ¿Vale? Es mi opinión Y también Es importante Para la gente Youtuber ¿Vale? Para la gente Youtuber Tanto la edición De Cristiano Ronaldo Como la edición De Ronaldo Nazario Te dan 3 días De antelación Del juego Si eres Youtuber Yo la compraba Para subirlo a tu canal Si no eres Youtuber Son 10 euros más Tú lo valoras ¿Vale? Tú lo valoras ya Si tienes dinero Comprate la edición De 3 días antes Porque así lo pruebas antes Y si te da igual Esperarte Pues te compras La más barata Es lógico Y como estoy diciendo La edición de Ronaldo Te dan Esos 3 días De antelación Para probarlo ¿Vale? Si sale 25 Pues lo podrás jugar El 22 El 23 El 24 Y el 25 A partir ya De ahí Por siempre O sea que lo podrás probar 3 días antes Vamos Luego te dan La sesión De Ronaldo Nazario También te dan 40 sores De 15.000 Dos Durante 20 semanas También te dan Sesión Del equipo De la semana Hasta 3 jugadores Durante 30 semanas Si no me equivoco Y también te dan Las 8 equipaciones De Ultimate Team Como las elecciones Anteriores En definitiva La gente que sea Youtuber Si quiere Les recomiendo Que compre la edición De Ronaldo O de Ronaldo Nazario Porque te dan 3 días para probarlo antes Y la gente que no sea Youtuber Y que le dé igual ¿Vale? Que le dé igual Eh... Probarlo antes O probarlo después Comprar la edición Más barata Te dan 5 sobres Inclusive Y a lo mejor De esos 70 euros Que vale Te ahorras 30 de la edición Tocha O esos 30 Puedes ir destinado A FIFA Point En el primer día O lo que tú quieras Y nada chicos Esto ha sido todo Esto ha sido mis Trucos y consejos Para FIFA 18 Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Como os estoy diciendo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Porque no sé por qué Youtube Cada vez que hago directo Por ejemplo Subimos 20 30 de 30 suscriptores Y al día siguiente Los perdemos Así que Quiero que te suscribas Al canal Que se los pase A todos tus amigos Y antes de que empecemos En FIFA 18 Chicos Quiero ver 15.000 Suscriptores Vamos a subir 15.000 Suscriptores Antes de FIFA 18 Bueno 4.000 más Tengo 11.000 Así que hay que llegar A esos 15.000 Suscriptores Antes de FIFA 18 Y darle cañita Chicos Como os estoy diciendo Vale FIFA 18 Nos lo vamos a sacar Si queréis Monedas Para dar y para regalar En FIFA 18 Al principio Este vuestro canal Suscribiros Comentárselos A vuestro amigo Que se suscriban También vuestro amigo Que lleguemos pronto A esos 15.000 Como os estoy diciendo Y nada Que si queréis La semana que viene Un nuevo tradeo Entre comillas Como os estoy diciendo Porque no hay tradeo Vale Sería trucos Consejos Ya dejémoslo ahí Trucos consejos Dejad ahí un vuelo Como os estoy diciendo 250 Ahí Es que podemos llegar Perfectamente Yo es que Concién vosotros Sé Que tú Que estás viéndome Ahora mismo Estás dejando tu like Y pasamoslo A un amigo tuyo Lo sé Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao